¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy preparamos conejo y yo le llamo a este guiso conejo en salsa loca ya que lleva una mezcla de chiles y eso hace que la salsa quede bastante loca pero muy deliciosa además quiero decirte si tú no has probado el conejo es muy delicioso, pruébalo tiene un sabor muy similar al pollo, de hecho la carne una vez que está cocida es blanca y la verdad es que nos quedó muy muy delicioso y miren pues yo tengo aquí el conejo está completamente limpio, entero y lo que tengo que hacer es empezar a cortarlo, tratar de cortarlo por todas las uniones con un buen cuchillo para sacar las piezas y así poderlo llevar a coser y a la hora de coserlo es importante poner clavo de olor bastante ajo, si se dan cuenta estoy poniendo una cabeza de ajos la estoy poniendo sin pelar para que así los ajos queden en la misma cabeza una cebolla grande y hierbas de olor, cuatro hierbas de olor así nos lo vamos a llevar a hervir hasta que quede completamente cocido mientras por aquí tengo los chiles que es la combinación que les decía de chile morita estos son los chiles moritas, estos son picantes y también vamos a ponerle chile ancho, este no pica, este solo da sabor vamos a limpiarle toda la semilla al chile ancho que no quede nada de semillita también vamos a utilizar chile pasilla y a este si le voy a quitar también toda la semilla yo lo hago con unas tijeras, lo abro y miren aquí le saco toda la semillita, esta no la queremos vamos así a hacer con los otros, realmente no es mucho yo estoy poniendo cuatro chiles morita, dos anchos y un pasilla y miren así es como vamos a hacerlo que nos quede completamente limpio y también si tienes chile cascabel, si está en tus posibilidades conseguir el chile cascabel también añade uno o dos y miren así totalmente que nos quede bien bien limpios que no quede nada de semillita y así nos vamos a ir con todos hasta terminar y también necesitaremos medio kilo de tomate y este es tomate verde ya lo tengo limpio y también miren les quito esta parte del centro que es facilísimo de retirarlo con un cuchillo miren así sale esta parte y esto es lo que a veces amarga nuestras salsas una vez que le retire eso voy a cortarlo por cuatro partes y así lo vamos a hacer igualmente con todos y a este punto nuestra carne ya está completamente cocida ya la tengo aquí escurrida la retiré del caldo donde lo cocimos vamos a ponerlo en un colador porque lo vamos a freír entonces no queremos que el aceite nos brinque vamos a escurrirlo y miren ya tengo aquí también mi cacerola calentándose con muy poquito aceite porque además a este aceite le voy a poner un extra de sabor poniéndole una cucharada de manteca y esto es para que nuestro conejo aún se dore más rico y quede con ese sabor extra delicioso vamos a dejar dorarlo completamente que quede bien bien doradito y ya que lo tenemos miren ya aquí ya va agarrando color ya está dorándose les digo es riquísimo aquí ya huele muy delicioso y vamos a dejar que dore bien por todos lados miren miren aquí nada más como ya se empieza a ver esta parte completamente doradito y entonces ya lo voy a ir reservando lo vamos a sacar de este aceite porque en este aceite ahora vamos a poner nuestros chiles vamos a darles una pasadita aquí por este aceite no necesitamos lavar nuestra cacerola aquí mismo vamos a poner todos nuestros chiles cuidando que estos no se nos vayan a quemar ya que esto también amargaría nuestra salsa únicamente vamos a estarlos cuidando queremos que se doren en este aceite miren aquí ya empieza a inflar el chile ya se ve como se está dorando ya a este punto los vamos a retirar igualmente los vamos a reservar y aquí mismo vamos a utilizar nuestra cacerola y vamos a poner nuestro tomate que ya teníamos cortado aquí lo vamos a poner también a dorar miren no importa que tengamos ese residuo de todos los sabores ahí abajo ya que esto le va a dar todavía más sabor después de unos minutos que vean ya mi tomate está también vamos a añadirle cebolla y ajo media cebolla y 4 a 5 dientes de ajo igualmente dejamos que estos doren aquí y miren ya mis tomates están completamente doraditos cocidos voy a poner ahora caldo o agua de donde cocimos nuestro conejo aquí vamos a poner nuestros chiles también ya que en este punto los chiles están bastante duros queremos que se suavicen para poderlos llevar a licuar todo esto lo vamos a llevar a licuar vamos a ponerle una cucharada de vinagre una pizca de orégano y aparte en otra cacerola ya limpia vamos a poner cebolla suficiente ajo dejamos que esto dore un poquito y aquí vamos a poner nuestra salsa a sazonar vean esta combinación de chiles les digo queda una salsa exquisita vamos a sazonar en este caso yo voy a poner un poco de caldo de pollo en polvo un poco de sal como también estamos poniendo el caldo donde cocimos el conejo este ya tenía sal aquí estaremos probando vamos a dejar que esto empiece a hervir se empiece a sazonar miren yo aquí enjuague el vaso de la licuadora pues para les digo no desperdiciar nada y sacar todo lo que se pueda de la licuadora y así lo vamos a dejar por unos minutos y vean después de unos minutos que ya hirvió nuestra salsa vamos a poner aquí nuestra carne que teníamos reservada y solo cuestión de unos minutos ya que nuestra salsa está sazonada así nos quedó nuestro delicioso conejo prueben de sal rectifiquen su sazón lo mío quedó delicioso esta salsa quedó exquisita el conejo quedó muy muy delicioso yo espero que se animen a preparar este platillo de verdad quedó muy muy rico bien pues yo espero que lo hagan que lo disfruten yo aquí los dejo bye bye Música